Adictos al baile Adictos al baile Adictos al baile Adictos al baile Gracias por ver el video. Tú bien sabés que te quiero, mi fiebita. No me diles tu cariño y tu mirar. En mi pecho guardo siempre estrella y en mi amor. En mi pecho guardo siempre estrelle. Y en mi pecho guardo siempre estrella y Cada día te va pasando, estoy conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.